Bueno, Rafa, cumplimos, estamos acá en la evolución de tus formas. Bueno, la evolución de mi forma es medio horizontal. No, contanos, a ver, cada una. Claro, vamos hablando, a ver, esta. Bueno, fíjate, ahí se ven como unos cuadrados concéntricos que van saliendo, si tal es. Sí. Se ven los cuadrados saliendo y esos cuadrados son una línea imaginaria que se llama moare. El moare que hablamos en vivo el otro día en la radio. ¿Y este de acá? Por ejemplo, vemos un pentágono que está en revolución. Sí. Y se ve también como se expanden los colores del pentágono. Aparte, ¿cómo se mueve conmigo? Sí. Este me encantó, otro cuadrado. A ver, este, este es el que está, este está espectacular. Una de mis favoritas, gracias, una de mis favoritas es, porque se ve claramente como se generan las formas radiales y como unos colores centrífugos que aparecen. Sí, sí, sí. En el partido del centro. Y mira, esta. Este es mi favorito. ¿Este? No, este es el mío. Este es genial, como gira. Nada, nada, nada. Hay un movimiento, ya, ya está girando. Este es genial. Nada. ¿Esta? Y ese movimiento es, no hay ningún motor, no hay ninguna pantalla, es tu movimiento. Es el mío, sí, como mete, la gente lo puede ver porque va, estoy con la cámara, yo estoy teniendo mi cámara, así que es mi... Exactamente. Ah, y mira, este qué bueno. O sea, este, la dirección, ¿no? Sí, como se llama, como María. Qué bueno. Sí, sí, y mira acá. Este es otro también, muy copado. Que tiene que ver con tu favorito, ¿no? Con el de las líneas del centro. Uno de mis favoritos. Bueno, en realidad es como difícil vos elegir uno tuyo. No, 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 no. Este también. Este el curador, ¿por qué habrá puesto estos cuatro juntos acá? Sí, el curador es... Porque me encanta. El buen paso y uno es Carindel. Este también me encantó. Ajá. Y sí, está saliendo en acrílico. La estrella. Y este también. Y la última acá, las estrellas. Hacemos el balance final. Ya está por cerrar el centro, ¿no? El último día. Gracias por venir a visitar la evolución de la forma. El último día. Y bueno, la verdad estoy muy contento. Vinieron miles de personas a disfrutar de la muestra. Niños de todas las personas, de todas las edades. Y estoy muy contento. Muchas obras se vendieron. Las otras están destinadas como donación al Museo Marco de la Boca. Que abre en febrero. Museo Quinquela. Coleccionistas privados. Yo, la verdad, me siento muy contento y muy agradecido por la acogida que he tenido. Y bueno, un poquito triste porque ya estamos cerrando. Pero la verdad es que, bueno, con mucha esperanza por todo lo que está por venir. Y bueno, muchas gracias por venir y a Mundo Ecléctico por esta cobertura tan fantástica. No, y aparte como lo que hablamos en el programa de hoy. Todo tiene que fluir, tiene movimiento, todo gira. Y va a venir algo mejor porque tenés nuestro elefante. Y sí, tal cual. Y bueno, un saludo. ¡Éxitos! Hola, soy Rafael Parnatoro. Le mando un saludo a toda la gente del Mundo Ecléctico. Y hasta la próxima muestra. ¡Éxitos! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!